¿Por qué, mi presidente? ¿Por qué, mi presidente? Mi presidente, mi brother. ¿Cómo estás? Mi brother. Por favor. Muy bien. Muy bien de verte. Por favor, déjame sentarte. Siéntese. Ahora, una cosa antes de hablar nada, nada. Antes de hablar absolutamente de cualquier tema, me tienes que decir cuándo viene para Sudáfrica. ¿Lo más? No, 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 no. ¿Cómo a gente? Es seguridad, yo no, man. The sun is the better. Y yo he visitado una gran cantidad de personas. Y nuestro amigo Cuba, que nos ayudó a entrenar a nuestra gente, que nos dio recursos, que nos ayudaron tanto en nuestra gente, que nos enseñó a nuestros combatientes a nuestros médicos. Cuba no ha venido a visitarnos, usted no ha ido a visitarnos. ¿Cuándo viene? No ha visitado a mi patria surafricana. I haven't visited my Sudáfrican homeland yet. La quiero como una patria. I want it, I love it as a homeland. Quiero por él. Y para el pueblo. I love it as a homeland, as I love you and the Sudáfrican people. Are you coming to South Africa? Pero ¿cuándo viene Sudáfrica? Creo que va a tener que ser hoy mismo. I think we'll have to be today, and we'll have to fly back with you. No, yo adoro me a referir. ¿Qué va a decir? You're leaving at Tent, so we're catching the plane together. Poco después, Fidel sí pudo ir a Sudáfrica. Y en el camino hizo escala en Namibia, donde fue recibido por San Nuyoma, el líder de ese país. Welcome to the Namibia. En Sudáfrica, Mandela lo esperaba.